Hola que tal chicas como están? Bienvenidas nuevamente al canal. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Pilar por si esta es tu primera vez aquí o la primera vez que miras uno de mis videos. Muchas gracias por haberle dado click al video. Yo hago videos de limpieza, decoración, organización, todo lo que tiene que ver con la vida de ama, de casa y de mamá. Así que si este es el tipo de videos que a ti te gusta, no te olvides suscribirte antes de irte ahí abajo y también de prender tu campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Como digo, muchas gracias por estar aquí de verdad. Y nada, hoy vamos a decorar la salita. Como pueden ver, ya decoramos el árbol de Navidad y en el video anterior decoramos la mesa de la entrada y todo súper sencillo, pero que siempre como que se note, aunque sea sencillo, pero que se note que es Navidad con ese toquecito de Navidad, pero mínimo, porque pues a mí me gusta todo mínimo. Ya muchos de ustedes saben que me gusta decorar lo más que pueda mínimo, pero con un detalle bonito. Así que espero que les guste esta vez. Solamente me voy a enfocar en lo que es la parte de la chimenea, la mesa de centro, los sofases y pues aquí solamente alrededor de la sala. Así que la sala no es tan tan grande, así que no es mucha, mucha la decoración que voy a necesitar. Y pues nada, espero que les guste y sin más hablar vamos a comenzar. Voy a comenzar por la chimenea y voy a estar poniendo esta canasta que pues ya ustedes la miraron en la decoración de otoño porque la utilicé para la decoración de otoño, chicas, pero la verdad es que me gusta mucho y me gusta como se mira aquí, así que la voy a volver a dejar en esta ocasión. Se me hace que está muy bonita, no sé, así que la voy a dejar ahí. Y voy a estar poniendo una almohada en la parte de adentro. La cosa es que no sé qué almohada dejar, chicas. Vean, podría dejar esta que tiene el venado ahí. Se me hace muy bonita y muy elegante, pero también me ordené otras en Amazon. Estas, vean, muy bonitas que les voy a dejar por ahí abajo el link por si alguna de ustedes quisiera comprarlas. Tienen como unas pompons o bolitas alrededor, no sé si se alcanzan a ver. Muy, muy bonitas. Entonces, estoy indecisa entre si dejar estas o poner esta otra. Vean, así nada más, la de bolita sencilla y poner estas en el sofá. No sé, ya ustedes me dirán, por el momento voy a dejarla así y ya ustedes me dirán si les gusta más ahí o les gusta en el sofá. Ya a un costado voy a estar poniendo este jarrón súper, súper hermoso que encontré en la tienda. No sé ni en qué tienda lo encontré. Se me hace que fue en TJ Maxx. Y solamente le puse estas varitas, ramitas un poquito rústicas porque la base es bastante lujosita, bastante bien glamurosa. Entonces, para combinarle un poco, le puse estas ramitas rústicas y más o menos así la voy a dejar ahí en medio de la chimenea. No sé qué les parece. A un costado solamente le voy a estar poniendo este arbolito de Navidad que es como de metal y es como en color oro. Viene diseñado de los dos lados, en la parte de enfrente y en la parte de atrás. Y ahí tiene como unos diamantitos aquí colgando. Eso ya lo tenía yo de otros años pasados. Así que solamente eso es lo único que voy a dejar en esa parte de ahí abajo. Así como lo miran, chicas. Y aquí en el sofá pequeño solamente voy a estar poniendo estas almohadas que las utilizamos en el año, en este año, perdón, en el otoño. No sé si se recuerdan, pero son los cojines o las fundas que ordené para la decoración de otoño. Y eso es lo que voy a estar poniendo aquí. En esta ocasión solamente voy a poner dos cojines en esta parte. El año pasado, perdón, en la decoración del otoño puse más de dos cojines, pero en esta ocasión solamente voy a poner dos. Y voy a estar poniendo el cojín este. Como les digo, no sé si poner este o poner el otro. Así que voy a estar dejando este por el momento a ver qué tal se mira. Ya ustedes me dirán si les gusta, chicas. Y más o menos así quedaría. Tire este lado, vamos a poner lo mismo. Voy a poner los mismos cojines aquí. Aquí, pero en esta ocasión voy a poner dos de cada lado, aquí, ¿sí? Voy a poner dos aquí y voy a poner dos del otro lado. Voy a poner los cojines aquí. Voy a poner los cojines aquí. Vamos a decorar nuestra mesita de centro. Y voy a utilizar la misma charola que utilicé para la decoración de otoño. Está en color gris. Se me hace bonita y creo que puede funcionar igual para Navidad. Y solamente lo que le voy a estar poniendo va a ser este pinito de madera rústico con una base de mármol en la parte de abajo, como pueden ver. Súper rústico, así que lo voy a estar utilizando para ponerlo en lo que es esta parte de aquí. Se me hace bonito. Y lo voy a estar poniendo en esta parte de aquí. Y después, en la parte de acá atrás, voy a poner esta estrella en color oro. Esta estrella ya la tenía también. Ya ha estado conmigo por algunos años. Voy a estar utilizando esta en esta parte de aquí. Y en la parte de enfrente solamente le voy a poner estas pelotas que son como pelotas que tienen como piedrería en la parte de afuera. Y esta dice Hope, como Esperanza. No se alcanza a ver muy bien, pero dice Esperanza. Y la otra dice Home. Bueno, ya tengo un tiempo con ellas también, así que las voy a utilizar para ponerlas aquí en la parte de enfrente. Pues tienen color plateado, color oro. Entonces funcionan bien también con la decoración de este año. Y ya por último, en la parte de enfrente solamente lo que voy a poner va a ser este candelabro plateado. Pues ya ustedes también lo han visto anteriormente aquí en casa. Porque lo utilizo muy seguido en las decoraciones. Me gusta mucho y esta es de la tienda de Bath & Body Works. Y voy a estar poniendo una veladora como la que puse en la mesita de la entrada. En color plateado. Y así más o menos quedaría chicas. Súper sencillo también, pero se me hace que bonito. No sé ustedes qué les parece. Cuéntenme ahí abajo en los comentarios qué les parece. ¡Gracias! Y ya por último aquí en esta canasta voy a poner las cobijas. Las cobijas que utilizamos para taparnos durante, cuando nos sentamos a ver una película o algo. Ahí así. Y voy a estar poniendo esta, perdón. Voy a estar poniendo esta cobijita. Es como de bolitas y tiene este, vean. Tiene como sus pom-poms colgando aquí. Súper bonitas. Tiene como bolitas colgando. Se me hace muy bonita. Esta vino de la tienda de Five Below. Se me hace que la encontré ahí. ¡Gracias! 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 Y pues chicas, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por quedarse conmigo hasta el final del video. Sé que tal vez se dieron cuenta que no tenía carpeta lo que es en la parte donde está la mesa de centro. La verdad es que la quité y la levanté para darle un poquito, para dejar respirar la madera un poquito. De vez en cuando siempre quito la carpeta y la levanto, la saco afuera para que se oreen. Y me gusta disfrutar los pisos también así limpios, tal por cual, así que huelan a limón, a limpio. Entonces, me gusta mucho cómo se mira así ahorita. No sé si la voy a poner de regreso, la verdad. Tal vez algunas personas pensarán que se necesita una carpeta para que se mire más bonito. Pero no, la verdad es que no hace falta. Se mira así súper bonito sin carpeta. Con carpeta igual se mira bien, pero yo estoy disfrutando mis pisos ahorita así limpios, bien frescos. Y como les digo, con olor a limón cuando los mapeo con el aceite que huele a limón. Entonces, me gusta, me gusta cómo están ahorita y así como están pelones sin carpeta. Entonces, donde sí voy a dejar la carpeta va a ser obviamente en el comedor, donde va a estar la mesa en el comedor. Pero aquí por el momento planeo dejarlo así, al tal por cual. Así que pues nada chicas, espero que les haya gustado este video. Y como dije, gracias por quedarse conmigo hasta el final del video. Y este, si les gustó, no se olviden regalarme un dedito arriba, por favor. Que es gratis, no les cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Así que gracias, las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye, bye. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!